¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Bienvenido nuevamente a un nuevo programa de Pinceladas. Hoy con todo reciclado. Van a ver qué hermoso fin le damos a todos esos elementos que pueden estar tirados por ahí. Primero quiero agradecer a mis compañeros y amigos como son Staff Estilos para el Peinado, a Ketty que nos da una ropa y que tiene a la venta lo mejor, lo mejor de Ushuaia. Y también agradecerle a la librería Yewin que me aporta cada material que vemos que puede ser útil para que pasemos momentos felices. ¡Tante Sara! Cuando salgo de acá me voy a tomar un cafecito con medialunas a Tante Sara y a Ideogramas. Ustedes saben que Ideogramas es un estudio gráfico donde mi hijo y mi nuera hacen maravillas. Está en el shopping. ¿Y por qué lo voy a nombrar hoy? Porque cada vez que yo voy es como que me quiero traer todo lo que él va descartando y tirando porque evidentemente sobran elementos. Y miren lo que me traigo. Esto no es tergopor, se llama polifan. Es como una plancha de tergopor con una lámina blanca sobre y debajo esa planchita. Esto tiene una dureza como madera. Si queremos pintarlo y hacer un cuadrito, pero absorbe este papel divinamente. Y también encontré en un contenedor, en una obra, todo esto que miren es como un cemento. Es durísimo. Son planchas largas. Las cortamos con una máquina y dije ¿qué puedo hacer? Tiene una textura como de madera tallada. Supongo que debe ser para recubrir paredes porque no da para piso. Y también tengo un herrero al que aprecio mucho y cada vez que veo que recorta estos cortes o me los guarda o voy yo y digo a ver qué tenés como voy de vapo para los vidrios. ¿Se acuerdan que les conté? Bueno, con todo esto, más las divinas láminas que venden en Chewin, las láminas de Q que traen diseños. Si queremos hacer diseños para nuestros hijos adolescentes, tenemos las láminas. Para los lugares románticos, bueno, no se pierdan las láminas grandes. Son las XXL de EQ. Ahí recorté también para lo que ustedes ven en el modelo terminado. La plancha tiene unas hermosas vetas como para hacer pátinas. ¿Quieren aprender esas pátinas? Facilísimo. Después una chapa, en este caso es una chapa más larga, a la que le puse con un esténcil y con un letrógrafo la palabra garage. Y después estas laminitas pegadas sobre el polifar. ¿Ven que no se tira nada? Y miren qué hermoso perchero para sus hijos, para el marido, para un quincho, lo que ustedes quieran. Empiezo a trabajar. Vamos a trabajar sobre la placa, así como vino. Por supuesto, con una manguera, la lavé bien, con un cepillo. Y me queda ahora empezar a utilizar estos barnices o lacas al agua, que son especiales para ir tiñendo. Con una pinceleta voy a humectarla, descargo porque esto, ojo, que mancha. Y comienzo a pasar. Son barnices que tienen unas tonalidades divinas, no solo en la gama de los tierra. Este, por ejemplo, es caoba. Es un marrón que me encanta. Ustedes este barniz también lo pueden usar sobre madera de pino. ¿Saben lo que tengo ganas de traer? Los palets. Las maderas de palets con aplicaciones de hierro, de metal, también son muy aptas para poder hacer hermosos trabajos. ¿Ven que tengo? Absorbe mucho, así que tengo que ir estirando de a poco, cargando y estirando. Y volviendo a pasar. Se marcan divinamente las vetas. Voy a poner más cerquita y le voy a ir pasando de esta forma. Cada vez que hacen este tipo de trabajo, cubran la mesa con mantelitos de nylon. No pongan papel porque el papel se les pega. Es más incómodo. ¿Ven que ya les estoy dando ideas de mirar cuando pasan por una obra en construcción qué cosas tiran en los contenedores? Miren, ¿ven cómo va quedando? Estos barnices son muy lindos cuando le dan dos, tres o cuatro capas. Cada vez va a ir oscureciendo más y dejando mejor la superficie. ¿Ven que tiene como un brillito incluso? Quiero terminarlo bien para que lo aprecien. Ahí está. Tiene unas vetas espectaculares. Demorará unos 15, 20 minutos en estar seco. Para cada paso que ustedes realicen en un proyecto, déjenle el tiempo que corresponde de secado. Porque ahí es donde se arruinan los trabajos. Si yo quiero empezar enseguida y digo, a ver, está seco, una pintura puede aflojarla de abajo. No todas las marcas reaccionan igual con otra marca. Bueno, así lo pasamos. Y yo ya tengo, por supuesto, este seco. Lo vamos a poner acá. Entonces, ya está seco. Miren cómo quedó. No quise darle dos capas. Con una sola, ¡ay, qué belleza! Se ve divino. Yo hasta me haría una cajita, porque poniendo cuatro de estos nos queda un cajoncito hermoso. Y vamos a usar, ¿qué cosa? Acrílicos. Hay muchas formas de patinar una superficie de estas. Pero ahora vamos a usar acrílicos y un pincelito. Miren este, lo tengo en terapia, vendado y todo. Un pincelito de cerda viejito. Podemos usar, a ver si lo traje, los pinceles esos de pintor, que ya están viejos, pero que sean anchos, chatos. Y miren los colores divinos que tengo acá. Un ocre, un blanco, un carmín, negro, azul ultramar, naranja y un azul cerulio. Todos colores que nos van a servir para patinar. ¿Qué vamos a hacer? El pincel totalmente seco. Yo voy a empezar con un color ocre. El pincel seco y la pintura tal cual sale del pote. ¿Ven? No estoy diluyendo con agua para nada. Voy a tomar una servilleta. Voy a descargar un poquito, no mucho. Y voy a empezar, quiero que lo vean muy bien, a empezar desde arriba. ¿Cómo viene? Así, voy y vengo. De esta forma, la pintura solamente va a quedar en la ranura, pero en el alto relieve de la ranura, de la marca, de la textura, de la veta. Acá hay mucho. Saco un poquito. Tiene que ser bien estirado. Así, acostado y por arriba. Cuanto más seco esté, mejor me va a ir quedando. Apoyan el pincel en el borde y de ahí bajan. Y siempre un trapito o algo para sacar cuando hay algunos errores. De ahí me voy al naranja, sin enjuagar nada. Lo descargo. Porque si tiene mucho, va a manchar. Yo quiero que solamente me quede arriba. De a poco, ustedes van a ir notando cómo se va resaltando la veta. Acuesto el pincel aquí y lo empiezo a pasar. Cuando estiro, no crucen la pincelada, que vaya de un extremo al otro. De acá me voy a venir a este azul con blanco, que me quede como un celestito. También empiezo acá. Se dan cuenta que es superposición de colores. No espero que se seque uno con el otro, porque al ser pincel seco, hay muy poca pintura. Por lo tanto, se seca rápido. ¿Ven? Toda esta cantidad de colores es lo que me va a ir dejando una superficie bien patinada. Ahora voy a ir a este azul, que pareció como un turquesa. Puede quedar como un verde esmeralda también. Y voy a empezar desde acá. Siempre descargando. Desde aquí vengo y estiro para abajo. ¿Ven? La intención es que se vean solamente estas vetas. La parte superior. Voy a insistir un poco con el naranja, porque quiero que se vea también un poco más de cálido. Un consejo importante. Un consejo muy importante. Cuando ustedes están haciendo pátinas, no se apresuren. O no digan, bueno, ya está, con esto ya está. ¿Por qué? Porque la primer pasada de la pátina tonaliza, solamente tonaliza. Recién con la acumulación de capas, voy a ir logrando el efecto que quiero. Con un poquito de rojo también. Estos colores no fallan nunca. Siempre tengan los primarios, rojo, amarillo y azul en las distintas gamas. Este es un rojo carmín, porque no quiero poner un colorado vermellón, por ejemplo. ¿Ven cómo van? Y ya, como para ir finalizando esta parte, voy a aclarar un poco el ocre con el blanco, para ir destacando más los colores del centro. ¿Ven? Acá me gustaría que todas estas vetas del medio se vean mejor. Presionan y estiran. Estas capas calculen unas seis capitas de pintura. Ahí recién se está empezando a ver lo que a mí me gusta que se vea, que se vean estas vetas, ¿ven? ¿Y esto por qué pasa? Por la acumulación de pintura. Las primeras apenas y le dan el tono. Bueno, mientras esto se seca, miren acá qué lindo, ¿ven? Hay que tener esa paciencia de poder ver el efecto por la acumulación de las pinturas. Mientras esto se seca, vamos a ir dedicándonos a la decoración que va encima. Acá no me gusta cómo quedó esto todo liso. Entonces le puedo poner otros tonos por arriba. ¿Ven? Le puedo poner un poquito de rojo, un poco de naranja y aplaco si veo un color que absorbió toda esa parte. Bueno, ya esto puede quedar así. Y les voy a mostrar, mientras esto se seca, lo podemos poner acá al costadito. Les voy a mostrar cómo podemos ir decorando esta zona. Miren. Vamos a utilizar unas, un esténcil para la chapa y un esténcil también para la otra chapa, pero bueno, después. Ahora les quiero mostrar esto. Chapa de zinc. ¿Ven? Le pasan un trapito con un poquito de alcohol y en vez de usar una chapa alargada, preferí mostrarles cómo queda un esténcil, como puede ser llavero o perchero, que tenga llave. Voy a colocar el esténcil sobre esta zona y voy a tomar una esponjita que voy a doblar como formando acá un bollito, solamente con acrílico negro. No estoy usando pintura a la tiza, acrílico negro que voy a descargar en una servilleta. Con el acrílico negro que ya descargué, centro esta llavecita, empiezo a poncear, a golpear con la esponja sobre el esténcil. Bien, fíjense que no estoy poniendo una cantidad que me manche. Dejo la esponjita, levanto y tengo la imagen de la llave de esta forma. Por supuesto que si me da la luz no lo voy a ver bien, entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Con un pincel redondito voy a tocar el blanco, un toque de blanco, hago girar el pincel redondo y voy a rodear un poco algunos detalles del diseño que hice. ¿Ven? Esto aunque no sepan pintar no es difícil, solamente vamos rodeando ese negro que evidentemente al ser en chapa de zinc no se nota demasiado. Ahí, ¿ven? Ahí empieza el diseño como a notarse más. Estos son detalles que ustedes pueden ir agregándolos. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Observando, poniéndolo frente a un espejo, saben que la técnica de poner frente al espejo es buenísima porque les dice, acá le falta o está torcido. Así que tengan en cuenta esa parte. Mientras yo termino este diseño, vamos a un corte y en el segundo bloque terminamos este lindo perchero para un cuarto de adolescente. Bueno, seguimos en este segundo bloque de un hermoso proyecto, todo con reciclado, para la que recién se dio por mirar el televisor y decir, uy, está Marta con pinceladas. Bueno, les explico, sobre una tabla que es como una tabla cementicia con un diseño de esas vetas imitación madera, dije acá tengo que hacer algo. Y después con estas hermosas chapas que va desechando el herrero o, por ejemplo, con este polifán que también desechan en el estudio de diseño gráfico y diagramas. Todo eso va a parar a un basural y va a tardar muchísimo tiempo en degradarse. Entonces, vamos a darle una segunda oportunidad. Esta chapa sería como esta de acá que tiene la palabra garage. La S la hice con unas pintitas de piedritas, cosa de que tuviera un toque brilloso. Me encanta todo ponerle un toquecito que brille. Le puse un esténcil de llaves, pero como veo que no se nota mucho, con una esponja vamos a resaltar. Y voy a tomar este color turquesa, verde, medio esmeralda. Y miren lo que voy a hacer con la esponja. Alrededor le voy a hacer como un marquito. En el modelo terminado está negro, pero dije vamos a cambiar para que ustedes vean cómo puedo cambiar y darle un toque un poquito más lindo a un diseño. Bueno, ahí está. Este vamos a dejar que seque porque ahora viene todo lo que sea la decoración. Sobre ese polifán pegué la lámina, recorté la parte de la lámina de culas que les dije, las XXL, que van a Chewin y preguntan, ¿me mostrás las láminas que tenga diseño de autos, diseño de marcas? ¿Ven? Miren qué hermosa. Bueno, acá les traje cómo se puede pegar también esta, este papel, este recorte de lámina sobre chapa. Me sirvió muchísimo el pegamento de silicona fría. Entonces le ponen silicona fría por detrás de la lámina, bien estiradito, por el medio y con el mismo pico lo estiran. Pueden usar un pincel y después lo lavan con agua. No tiene ningún problema. Esto vamos a pegarlo sobre la chapa directamente. Cada vez que ustedes pegan, siempre usen esta laminita de nylon para estirar del centro hacia afuera. Y les va a quedar sin ninguna arruga. Hay elementos que podemos decorar donde no queda mal una arruga, pero donde no quiero arrugas, esta es la mejor forma. ¿Ven? Sacan y tiene un hermoso cartelito industrial. Cada vez que usamos chapita de zinc, este también lo dejamos. Acá tienen otro modelo en el que puedo pegarle una cintita. Les quiero mostrar todo para darle ideas. La que ya sabe va a decir, pero ¿quién no sabe eso, Marta? Es re sencillo. Pero hay gente que no. Entonces esto le puede dar ideas con los recortes de chapa de zinc. ¿Ven? Puedo cortar esto con esta chapa. La puedo, vamos a ir a ojo haciendo lo más derecho posible. Podemos ir decorando de otra forma, que no queda mal, no queda mal. Miren, acá puedo pegar esta etiqueta, así. Y arriba y abajo, con la misma esponjita y un color naranja como la que ven ahí. Puedo poncear esta parte. Miren qué bien que pega un acrílico sobre una chapa de zinc. Lógicamente, todo este trabajo va a tener que ser cubierto con un barniz. ¿Cuál barniz? El barniz extramate o mate de EQ. Vienen muy bien. Así lo puse sobre esas cintitas. Saco las cintitas y miren qué hermosa decoración queda porque está el brillo de la chapa de zinc y en el medio nos queda este brillito justo para pegar acá también. ¿Qué les parece? Se le van aclarando las ideas y dicen, claro, esto lo puedo aplicar sobre una tabla de fibrofácil común y le puedo hacer esas pátinas así con rayitas. Lo puedo aplicar sobre unas maderas de palet para hacer todas esas pátinas que ven detrás. Bueno, acá también me quedó otro cartelito como para ir agregando a la tabla. Miren todos los que tengo. Cuatro más este cinco que vamos a poner en forma central. Vamos a buscar de nuevo la tabla que habíamos patinado antes. Que ya está totalmente seca. Y vamos a tratar de ubicar. Yo había pensado que este puede estar acá arriba. Y vamos a ir ubicando las chapitas. Una acá. Una acá. Y una solita. Estas son muy grandes. Una puede ir así. De este lado. Y esta acá. Y si no, lo dejamos con dos directamente. ¿Saben qué voy a hacer? Esta la voy a poner así. Entonces me va a quedar una ahí. Y esta de este lado. Ahí. Acá. Bueno. Si es muy lleno, ponemos dos directamente. De esta, esta la voy a sacar. Esta la voy a sacar y vamos a poner ahí. Y sobre esto le vamos a colocar, vamos a cortar y le vamos a colocar estos hermosos percheritos. Miren. No teman que este tipo de chapa cementicia o esta placa se pueden perfectamente agujerear. Los pongo un poquito más arriba, se hace el agujerito y ya quedamos con esto. Y así me encantó. Valió la pena dar vuelta todas esas chapas. Lo puedo pegar con esta misma silicona fría. Ponemos un poco en cada extremo, en cada lado. A esto sí, denle un poquito de tiempo de secado. Bueno, entonces miren, vamos a ir repasando mientras pego esto. Una placa con diseño. Ahí está. Pega tan rápido que no la puedo ni mover. Creo que quedó centrada. Después voy a poner un poquitito de este lado a la chapa. También ustedes pueden usar otros pegamentos, pero este me dio muy buen resultado. Ahí, centrando y aplastando bien. Y la última combina los colores, ¿vieron? Los mismos colores que usé para la pátina, los vamos a usar para decorar las chapitas. Ahí. Yo puedo poner chapas o recuerden que podíamos poner los rectángulos de polifán con las etiquetas pegaditas. Bueno, así y este otro acá abajo, tenemos una nueva idea de cómo podemos hacer un hermoso perchero. Y estas chapitas que sobraron. También le puedo poner imanes y lo coloco en un mueble de metal, en la heladera. Pueden ponerle aquí también algún diseño con esténcil, como hicimos con esto. Bueno, es un disparador de ideas para que ustedes puedan hacer todo esto. Y me lo mandan. Nunca me llegan cosas por WhatsApp o preguntas. No se olviden. Vamos a la lista de materiales porque hoy no usamos mucho. No han tenido que comprar. Hemos llegado a un nuevo programa. Al final de un nuevo programa con técnicas que espero les hayan sido muy útiles. ¿Dónde pueden mirar estos programas? Si justo se perdieron el programa en vivo. Lo pueden mirar en YouTube, en el canal de TV Pública Fueguina. Lo pueden mirar a través de Face, de Instagram, del canal y en el mío. Porque yo lo voy a compartir. Y si no, mi teléfono, mi Face o mi Instagram. Y nos seguimos comunicando. Nos vemos en el próximo programa. Sean felices haciendo estas cosas tan sencillas y ayudando también a nuestro planeta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!